El libro del éxodo Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Getro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¡Oh, esto es increíble! ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Entonces, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, Así dirás al pueblo de Israel. Ya ve, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala también este año mientras cabo a su alrededor y le echo estiércol. Por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!